Muy buenas noches, familia internacional de Inmunotech. Aquellas personas que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Y cada lunes tenemos esta llamada internacional donde mucha gente se conecta en vivo, pero ¿qué crees? Hay mucha gente que también la ve grabada. Y queremos hacerte una invitación oficial y es a que puedas entrar al canal de Facebook llamado Vive Tus Sueños Hoy, en el que sabemos que mucha gente a la que está conectada hoy va a estar por esa vía, otras por Zoom y otras por el Facebook también. Si no perteneces aún al canal de Vive Tus Sueños Hoy, entra al Facebook, ingresa a ese canal y forma parte de este hermoso método de conexión donde vas a ver muchas cosas nuevas que te van a sumar a este proyecto, ya sea que estés empezando a desarrollar el proyecto ahora o que ya te conectas. Si estás conectado desde uno de nuestros 14 países, este es el momento de decir desde dónde te conectas. En mi caso, estoy conectado desde la República Dominicana, desde la capital de Santo Domingo. Aquí vivimos, aquí nacimos. Y hoy tenemos la dicha de que este hermoso país, esta isla en el Caribe, sea uno de los países donde Inmunotech se encuentra actualmente. ¿Y qué crees? Hay diferentes razones por las cuales tú puedes haber ingresado a este proyecto. Quizás la persona que te invitó, te invitó porque vio tener una mejoría o quizás ser una persona que te cuida mucho, haces mucho ejercicio y quieres estar más al pendiente de cómo te... ...tu sistema inmunológico fuerte y por eso decidiste unirte a esta empresa y probar este producto. Hay otras personas que se unen para superar una situación económica. Y en mi caso, yo inicié por un tema de salud familiar, luego por un tema económico. Y hay una tercera razón por la que mucha gente se queda en este lugar. Vas a escuchar sobre eso. Y esa tercera razón es porque encuentras tu propósito. Puede ser que parte de ese propósito o ese llamado sea impactar vidas. Impactar vidas. Yo creo que cuando tú tienes la oportunidad de formar parte, de estar en un lugar donde el mensaje que tú des impacta vidas, todo lo otro te va a llegar por añadidura. Y ese proceso de impactar vidas, ¿qué crees? Vas a ir mejorando como persona. Te vas a ir transformando. Y justamente hoy tenemos la oportunidad de hacerle una entrevista a tres personas que personalmente he visto su transformación. Pero no solo eso, sino que acaban de vivir el primer aniversario de ese hermoso país llamado Bolivia. Y me encantaría empezar con una de nuestras líderes que está por aquí conectada, nuestra líder Sofía Ivana. Sofía, cuéntanos dónde vives, quién eres, por qué dijiste que sí, este proyecto y qué vivía. Bienvenida. Hola, cariño Raúl. Estamos aquí. Hello, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿quién eres primero para la gente que hoy te escucha por primera vez? ¿Quién es Sofía? ¿Y por qué dijiste que sí a desarrollar este proyecto? ¿Y qué ha pasado en tu vida después de haber dicho que sí? Adelante. Claro que sí, querido Raúl. Bueno, un gustazo. Mi nombre es Sofía Iván Uriarte Ortiz. Y cuando yo dije sí a Inmunotech, fue precisamente porque en algún momento yo estaba pensando, ¿qué hago ahora? Vuelvo al trabajo tradicional, estaba pasando una crisis, ¿sí? Entonces, donde decía, bueno, si no aparece algo, entonces tendré que volver a estar trabajando nuevamente en mi carrera. Y literalmente no lo quería, pero creo que todas esas peticiones fueron escuchadas y un amigo me invita a tomar un café, ¿no? Y me da la oportunidad, me muestra el proyecto. Y cuando yo veo que Inmunotech tenía más de 78 patentes, dije, wow, claro, ese rato no se lo dije, wow, ¿no? Entonces dije, ya, está bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo había trabajado como examinadora de patentes, ¿no? Entonces había logrado hacer cursos con la OMPI y sabía el valor que tiene una patente. O sea, sé lo que cuesta tener una patente. Le dije, ya, bueno, el producto, buenísimo, muéstrame cómo puedo yo generar ingresos. Y es ahí donde me muestra la oportunidad. Y fueron cuatro días que yo no pude dormir porque yo me daba vueltas la cabeza y decía, ¿de verdad que se puede ganar así? ¿De verdad que esto? Y porque me decías, es un plan de compensación sin candados. Y decía, no puedo creer. Y sí, entonces se fueron resolviendo las dudas. Y entonces fue ahí que empecé a hacer el negocio con Inmunotech. Y te puedo decir que me ha sorprendido, querido Raúl. ¿Por qué? Porque mira que ya estamos un año y hoy día caigo en cuenta de todo lo que ha sucedido en este primer año en Bolivia. Este fin de semana fue de muchas emociones, de ver muchas cosas. Y en algún momento, cuando fue la inauguración de nuestro país, yo veía ese escenario y decía, wow, yo quisiera estar ahí, pero haz de cuenta que lo veía tan lejano. Y el día de ayer me tocó estar ahí compartiendo mi historia y fue algo emocionante porque definitivamente sé que las historias que a mí un día me inspiraron, me tocó estar ahora en esa parte donde puedo llegar a tocar a otras personas. Increíblemente, el proceso ha sido súper rápido. No pensé, yo lo veía algo muy lejano. Decía, ¿cuándo estaremos ahí? ¿Cuándo llegaré a un rango diamante? Y esto que ha sucedido me hace dar cuenta que la empresa es increíble. Aparte de eso, que ver que las personas que están dentro de tu equipo, con las que confiaron en ti, en creer en el proyecto, también están teniendo resultados, también están teniendo sus logros, que se han ganado viajes, que también han sido parte del escenario, o sea, parte de poder compartir. Dios, he dicho, esto realmente es un sueño que se ha hecho realidad. Sí, entonces me emocionó hartísimo. Hoy día sí, al ver todo lo que ha pasado, se me cayeron unas lágrimas porque dije, lo que veíamos atrás como un sueño ahora es una realidad. Y esto va a hacer que cambie la vida de muchas personas más. Y eso es lo que precisamente queremos, ¿no? Poder ayudar a muchas personas más que vean, que tienen. Aquí ha llegado esa oportunidad para que puedan cambiar sus vidas, mejorar. Y como lo digo yo, y ayer fue súper emocionante, algo que me gusta, que me agrada y que no me haría por nada es ser mamá presente. Estar con mis hijos, tenerlos aquí conmigo, decidir el momento que yo quiero estar con ellos, que quiero quedarme, que quiero llevarlos, que quiero hacer. Eso no tiene precio, eso es algo que no tiene precio. El poder disfrutarlos, conocerlos y que ellos sean parte de todo lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces es algo que realmente me ha cambiado totalmente la vida. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito testimonio! Oye, es que me ha llamado la atención varias cosas de tu historia que yo desconocía. Bueno, primero, todo inicia con un café. O sea, todo inicia con un amigo que te llama y te dice, te quiero invitar a un café. Fíjate qué curioso, ¿eh? Porque a mí cuando me dieron el plan no me dijeron te quiero invitar a un café. A mí me obligaron a escuchar el plan. Entonces, pero fíjate qué interesante la manera en cómo a veces una invitación tan sencilla conecta con la persona cuando la persona está buscando algo genuino, que era en tu caso. O sea, tú te invitaron a tomar un café, tú fuiste. Y fíjate que te llamó la atención el tema de las patentes. O sea, que no sé si ahora ustedes tuvieron a Hugo, ¿verdad? Allá en el evento. Sí. Sí, sí, claro, claro. Estuvimos hablando. Sí, porque Hugo antes de estar en Bolivia estuvo aquí en República Dominicana y nos estaba informando. Yo le estaba preguntando y le decía, oye, Hugo, esto de las 78 patentes. Y yo le pregunté, ¿qué cuesta una patente? Porque a veces escuchamos la palabra patente y para nosotros es como que ya algo común el consultor que está en Inmunotech y lleva tiempo. Pero Hugo me dijo, Raúl, mira, una patente normal promedio puede tardar de dos a tres años entre el proceso terminar y ser aprobado y el costo puede andar por los 100 mil dólares. Una locura. O sea, es una locura. Es una locura. Inmunotech tiene 78. Estamos hablando que son casi 8 millones de dólares invertidos en patente. 79. La patente del autismo que salió el año pasado. Imagínate, imagínate. Oye, Sofía. Impresionante. Adelante, adelante. No, impresionante. O sea, es un valor que sí, literalmente muchas personas pueden dejarlo como desapercibido, pero no. De hecho, para poder ser examinadora de patentes, pues se toma un buen estar en todo ese proceso de capacitación. Entonces, ¿por qué se hace todo una evaluación multidisciplinaria para poder evaluar una patente? Y es por eso que tarda tanto, ¿no? Entonces, el valor que tiene una patente, o sea, es impresionante. Por eso es que yo, tal vez ellos no me entendían, o sea, Miki y Luis no me entendían que sí, ya el producto, ¿no? Entonces, pero, y ahora quiero saber sobre el plan de compensación porque yo decía, si esto es verdad, o sea, esto es top. Así es, tal cual, tal cual. Oye, y ese cierre que acabas de hacer de decir, soy una mamá presente. ¿Cómo te sientes al día de hoy al ver a esos pequeños y estás tú con este crecimiento? Porque vas por tu diamante ejecutivo seguro este año. Pero el tú decir, oye, soy una mamá presente y estoy teniendo resultados, eso, acompañado del estar presente con tus hijos, tiene que sentirte de maravilla. Yo sé que hay muchas madres aquí conectadas que están escuchando esto y a veces pueden decir, bueno, es que tengo mi pequeño, no sé si lo puedo hacer. Pero yo te he visto, yo te he visto en los eventos, cómo a veces vas con tus hijos y luego cómo los acomodas, cómo vas al evento. ¿Cómo ha sido esa parte de ser mamá presente hoy en día que estás haciendo el proyecto al 100%? Mira, querido Raúl, eso es algo que a mí me emociona mucho porque muy pocas personas tal vez pueden valorar el saber que tú puedes hacer un negocio, ¿no? Donde te permita estar con tus hijos. Yo no cambiaría por nada el poder tenerlos. Y te hago un pequeño cuento ahí, o sea, una historia mía que yo como ingeniero civil me tocó momentos en los que tenía que estar en obra sábados, domingos, sin horas extra. Y ponerle a mi niña, que es la mayor, ahí con las chamarras de los obreritos y que ella duerma ahí mientras yo estaba ejecutando obra. Entonces, ahí con el asfalto y todo. Entonces, obviamente, ¿no? Me ya ahora digo, cuando yo pienso y digo volver a esas situaciones, no lo haría. Aparte de eso que imagínate, o sea, mi hija le decía mamá a la nana. Entonces, y la nana era la que me daba las recomendaciones el fin de semana de qué le gusta, qué no le gusta, qué le puedes dar, qué no le puedes dar, porque no la conocí a mi hija. Cuando yo llego a estar ahora con ella, con mi hijo, con los dos, o sea, conocerlos, saber qué les gusta, qué no les gusta, cómo van en esos cambios de preadolescente y demás. Y saber que yo estoy ahí para ellos, o sea, que somos amigos, es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces, sí, me acompañan, están conmigo. Justo hablábamos eso a Sophie, le gusta mucho también el tema de todo lo que yo estoy haciendo. Y hoy día José Daniel me dijo algo muy bonito. Me dijo, ma, me gusta todo lo que haces. En algún momento yo quisiera ser como vos. Lo haces muy bonito, me encanta. También, como estuve en el escenario el día de ayer, y sí, o sea, estuve en el escenario, ahí en el aniversario, y les dije, mis hijos están aquí conmigo. Entonces, bueno, ellos subieron al escenario. Eso es algo impresionante, tiene mucho valor, ¿no? Entonces, es maravilloso sentir eso, ser que estás, saber que estás ahí con tu mamá, ¿no? Entonces, es muy lindo. Y algo que quiero rescatar es que muchas veces el ego profesional no te deja tener este tipo de experiencias, ¿sí? Entonces, yo dejé ese ego profesional y les demuestro y les animo a muchas mujeres a que vean el valor que tiene ser mamá presente. Guau, acabas de tocar, decimos en dominicana, y de pisar unos cuantos callos, o de colocar muchos sombreros a la gente que está escuchando. Porque esa palabra que acabas de decir, ego profesional, yo creo que la verdad, cuando te das la oportunidad de comenzar a hacer cosas como estas, es normal el que quieras venir a aplicar lo que ya tú sabes. Entonces, así sea que vengas de otra compañía, pero cuando tienes la oportunidad genuina de tú decir, sabes qué, yo no sé nada, enséñame cómo se hace esto. Y sobre todo, lo haces desde la planificación, desde la, yo diría que desde la actitud del agradecimiento, las cosas siempre, siempre, siempre se van a multiplicar. Muchísimas felicidades, felicidades, y qué testimonio lo de tus hijos, ahí te vi también con tu hija, haciendo el video nuevo, del vasito nuevo, donde ella aparece también, te quedó espectacular. Gracias. Y para que igual la gente te pueda ver en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Me encuentran como Ivana Glam, ahí se los voy a escribir en el chat, me encuentran Ivana Glam en todo, en Facebook, en TikTok, en Instagram, y sí, ellos comparten conmigo, tenemos varios Reels, ahí también está el pequeño con las manitos, o sea, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, poder tenerlos ahí conmigo. Felicidades, muchísimas felicidades, Sofía, yo sé que te vamos a tener nuevamente en este espacio muy pronto, ya inaugurando nuevos diamantes, y con tu diamante ejecutivo muy pronto en este año. Así que, felicidades, una vez más. Bueno, chicos, tenemos, ¿qué creen? Entre el Facebook y el Zoom, tenemos alrededor de 600 personas conectadas en vivo en estos momentos, de diferentes países. Tenemos personas que están, vi una chica que comentó que estaba conectada desde Italia, señor, y son las tres y media de la mañana, o algo así por allá. Desde México, desde Juárez, desde Chihuahua, desde el Caquetá, Colombia, Bogotá, Tacna, Perú, Santa Cruz, representando a este hermoso elenco que tenemos esta noche. Y vamos a seguir, vamos a seguir, señores, las mujeres están ganando. Ustedes saben que normalmente los hombres en algunos momentos tenemos nuestra ventaja, pero aquí las mujeres están ganando. Porque a continuación tenemos otra dama también, que también estuvo presente en el evento de aniversario en Santa Cruz, Bolivia. Pero no solo eso, es una dama que yo no tengo duda alguna que en los próximos meses la vamos a estar viendo como diamante ejecutivo. Tiene una historia impresionante. Junto con su esposo, en los últimos años han dedicado su carrera a este tipo de negocio. ¿Y qué creen? Llegó Inmunotech y aquí se van a graduar. Aquí se van a graduar y queremos conocerla el día de hoy. Hoy diamante, ya con varios diamantes en su organización. No sé, nos dirá ella cuántos diamantes son. Stephanie, bienvenida, Stephanie Montaño. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Bolivia estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué alegría poder compartir este espacio contigo, Raúl. Es un orgullo para nosotros tener este pequeño espacio. Mira, ahora estoy acá en Santa Cruz. Ha sido hoy mi día de descanso, después del cierre, después del evento, después de todo. Es un punto donde mi hija me mira y me dice, hoy no saldrás, ¿no? Mira, qué hermoso. Qué hermoso, pero mira, yo te comparto algo. Hace un momento vengo, cuando tú me hablas, me siento en la compu, me pongo a organizar mis cosas. Y digo, wow, no salí, no me moví. Y qué manera de entrar pedidos hoy. Es increíble cómo la gente está tan comprometida con el negocio, tan comprometida con su trabajo. Y con este compromiso que tenemos del equipo de poder compartir la información del producto, que hay una cantidad, te vas a fijar hoy en el sistema, una cantidad inmensa de clientes después del evento. Mira cómo conectas ahí con la gente. Yo he quedado sorprendida. Oye, háblanos del evento. ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque todo el mundo quiere saber. Nosotros solamente veíamos los estados de WhatsApp y las fotos que lanzaba el doctor Pelayo y Connie también, que estuvo por allá presente. Pero háblanos del evento. Cuéntanos. Las personas que asistieron solamente fueron de Santa Cruz, fueron de otros lugares. ¿Qué pasó en el evento? No, mira, te cuento que en el evento... Yo te voy a contar mi parte de la historia, ¿ya? Yo tenía una perspectiva diferente con el tema del evento. Yo dije, sí, sí, vamos a hacer todo porque el evento sea un éxito. Vamos a hacer lo posible por llenar el lugar, ya que nosotros como líderes teníamos un reto bien grande, que era poder conectar con la gente y que puedan llegar al evento. Puedan llegar hasta ahí, puedan compartir la información que nos iban a dar con todos nosotros. Yo estaba asustada. Yo estaba asustada. En Bolivia no hay mucho a la cultura de que tú pagues una entrada, un ticket para asistir a una actividad. Y teníamos ese gran reto con todos los diamantes de Bolivia, de poder conectar con la gente, de poder decirles, hacerles llegar y transmitir el mensaje correcto, ¿no? Que sí tenían que invertir para poder estar ahí, poder vivir todo lo que estábamos ahí a disposición, con el doctor Pelayo, con el doctor Palafox, con todo el corporativo. Y era ayer, el sábado en realidad, cuando llego a la primera sesión de alto liderazgo ahí, me quedé sorprendida. Había gente con colas inmensas, inmensas, inmensas. Y ni que se diga el día de ayer. El día de ayer realmente fue algo bien impactante para todos. Nos mirábamos con Sofía, nos mirábamos con Luis y decíamos, ¿de dónde salió tanta gente? Llegó gente de todos lados, de Bolivia. E incluso había gente que llegó de Argentina, de Perú. Había gente de México. O sea, qué increíble la cantidad de personas que logramos sumar al evento de aniversario. Conversaba yo al final del evento con uno de los líderes de México. Él me abraza y me dice, Stephanie, yo quedo sorprendido. Me dice, porque esto se vive en un cuarto o quinto aniversario en cualquier otro país vecino. Y ustedes han logrado tener un evento tan grande, tan bien organizado, que ha sido impactante para todos. Y ha sido una lección para nosotros los líderes, para poder comprometernos más, para poder abrir la mente y decir, pucha, si Bolivia lleva un año y se ha entrado señor evento de aniversario, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que movernos o nos ganan. Y yo me río y le digo, es el trabajo en equipo. Es el trabajo en equipo. Yo quiero compartirte algo, Raúl. Con el equipo hablamos, como te digo, estábamos con el tema este, de que si lograbamos conectar con las personas. Y me puse a charlar con el doctor Ricardo Pelayo. Y me dice, él hace una semana más o menos, me dice, Stephanie, tú para poder llegar a vender la idea del evento a alguien, tienes que conectar con esta persona. Tienes que generar este vínculo de conexión con esta persona a la que tú le vas a invitar. No simplemente mandes un flyer a un grupo del evento, porque mucha gente no va a entender lo que significa este evento. Entonces tú tienes que llamar, tú tienes que darle la importancia que se merece cada distribuidor de tu equipo para que pueda asistir al evento. Y mira, yo me puse a hacer eso. Y el doctor Pelayo, tengo bien esta frase en la cabeza, me dice, si tú me dices cualquier cosa, yo te voy a analizar, voy a escuchar atentamente lo que me estás diciendo, y me voy a dar cuenta, si yo te importo, yo te sigo. Y mira, toda la gente con la que nosotros compartimos la información del evento, nos dijo que sí. Nadie se opuso con el tema de que, uy, le entraba. No, todo el mundo estaba ahí feliz, emocionado. Como decía Sofía, subir al escenario, ver a tus líderes ahí arriba. Todas las personas que fuimos visionarios hace un año, que tomamos la oportunidad de ser parte de los distribuidores de Inmunotech, el día de ayer estuvimos compartiendo escenarios con los top líderes a nivel internacional, y ha sido un privilegio para nosotros. Y apenas bajamos del escenario, nuestro equipo nos abraza y nos dice, qué orgullo. Qué orgullo que ustedes puedan estar ahí, qué orgullo que ustedes nos representen, qué alegría, cómo creció el equipo de Bolivia. Imagínate, Raúl, vamos un año. Solo un año. Imagínate de aquí tres años, cuatro años, cinco años. Yo al equipo siempre les digo, no pienses ahorita, pienses aquí cinco años. ¿Cómo estará tu vida y cómo vas a cambiar de aquí cinco años? Pero nuestra vida, Raúl, le ha dado un giro, un giro total en el primer año. En el primer año. Guau. Oye, Stephanie, pregunto obligatoria. ¿Qué tú le dirías a una persona que hoy está conectada y que quizás la invitaron a escuchar esta presentación, o quizás se acaba de hacer asociado y está empezando y todavía tiene esa conversación limitante de si este es el proyecto donde va a poder cumplir esos anhelos que tiene? ¿Qué tú le dirías a esa persona? Y te pregunto yo a ti, en este año que llevas, Inmunotech te ha permitido cumplir alguno de esos anhelos porque sé que muchos de los líderes que tú has traído son personas que ya no querían creer en esta industria y que ya te decían incluso otra más. Y tú les decías, no sé lo que les decías, pero al final se inscribían. Entonces. Espera, yo te voy a compartir algo. Yo, cuando me tomé la oportunidad de decirle a Luis, cuando tomamos la oportunidad de decirle a Luis, metámosle, hagámoslo de una vez. Y nosotros somos bien directos. Nosotros hacemos las cosas de frente. El día que nosotros le dijimos a Luis, sí, este día vinimos con todo de Inmunotech. ¿Qué es lo que marca la diferencia, Raúl? El compromiso y la determinación. Nosotros, el día que dijimos que sí, nos pusimos las pilas y empezamos a hablar a todo el mundo. Pero no hablar por hablar, no hablar para decirte, vení, te trabaja conmigo, ni nada. Sino hablar, compartir experiencias y conectar con esta gente y decirle, estoy segura que aquí me voy a quedar. Esta es mi última empresa. Aquí me voy a ser millonario. Aquí vamos a lograr nuestros sueños. Y sí, efectivamente, dentro de este primer año hemos logrado tener resultados extraordinarios en el factor económico. Hemos recibido muy buenas comisiones, mi pareja y yo. Pero más allá de las comisiones que podamos recibir, hemos ayudado a muchísima gente. Que eso, para nosotros, es más importante. Hemos logrado rescatar, podríamos llamarlo así, a muchos líderes que ya no querían saber de la industria. Y líderes que son capísimos, líderes que tienen un potencial extraordinario. Una de ellas, mira, Sofía, está acá con nosotros. Está Silvestre también, que son líderes extraordinarios. Pero también en el proceso nos encontramos con personas que no tenían idea qué eran las redes de mercadeo. En el proceso nos encontramos con personas que dijeron, ok, yo entiendo que Bolivia está aperturándose, que esto es un gran negocio, que tenemos 14 países para explotar el mercado, pero no sé hacerlo. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser enseñables. Donde nosotros tenemos que tener la humildad y la transparencia de decir, no sé, pero quiero hacerlo, estoy decidido a hacerlo. Por favor, necesito que me guíen, enséñenme. Nosotros nos hemos encontrado con esas personas en el camino. Y gracias a Dios, también son personas actualmente con éxito dentro del equipo. Entonces, mira, si te invitaron y no tenías idea qué era esto y si la estás dudando, créeme que si tenés experiencia, la vas a romper. Si no tenés experiencia, también, porque vas a absorber la información, la experiencia de todos los líderes que ya llevamos años en la industria y te va a servir, te va a servir para que sea una guía por dónde ir, qué hacer, qué no hacer y cómo avanzar sin perder el tiempo, sin perder el ritmo también y sin perder, no la emoción, la emoción se te puede ir, pero sí el compromiso, sin perder el compromiso contigo y con tu equipo. Entonces, estas son las cosas más importantes que a nosotros nos han ayudado muchísimo para crecer. Y mira, sobre todo, el compromiso que nosotros tenemos con la empresa, con los líderes, pero sobre todo, para mí, es mi equipo. Yo he llegado a donde estoy. Nosotros, si Dios lo permite, estamos cerrando el Ejecutivo este mes de marzo, pero nosotros estamos comprometidos con el crecimiento del equipo. Nosotros dijimos, persona que entra al equipo, persona que tiene que tener resultados. Entonces, ese compromiso tienen que asumirlo todos para poder tener un éxito total en todos los aspectos de su vida dentro de Inmunotec. Así es. Wow, qué impresionante, qué testimonio. Y ahorita dijiste algo bien interesante. Dijiste, la motivación se te puede ir, pero lo que no se te puede ir es el compromiso. Qué buena frase. O sea, yo creo que al final del día la motivación es parte de ese deseo genuino que a veces te levantas y dices, hoy tengo, hoy estoy motivado. Pero puede ser que al día siguiente no lo estés. Y es como todo. O sea, al final del día nuestros papás nos llevaban al colegio, no importa si estuvieran motivados o no, se pararan a ir al trabajo para pagar las cuentas si estuvieran motivados o no. Pero había un compromiso. Y creo que lo acabas de resumir de una manera súper profesional. Pregunto obligatoria. Viaje incentivo Cancún-Ava. ¿Cuántas personas de tu equipo te quieres llevar para ese viaje mágico? Ese lugar que, créanme que hoy tuvimos una reunión de platinos. Aquí les digo algo. No voy a decir nada todavía, pero tengo oportunidad de decir esto. Y es que cada mes cuando te hagas platino vas a poder conectarte a este Zoom exclusivo de todos los platinos de Inmunotech junto con todo el corporativo, con el CEO de Inmunotech. Y en esa reunión virtual nos enseñan varias cositas. Y por ahí se viene un video, señores, que cuando tú veas ese video tú vas a decir, no, 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 no. Es que si yo pensaba ganármelo para uno, me lo tengo que ganar para dos. Es que si yo pensaba ganármelo para dos, me lo tengo que ganar para tres. Cuéntanos sobre eso. ¿Cuál es la expectativa que tienes de ese viaje? Mira, yo te voy a contar algo que hicimos para que supimos. Del evento de Incentivo, del viaje de Incentivo. Nosotros hablamos con nuestros líderes principales e hicimos una proyección. Miguel y yo, que es mi pareja, dijimos, esta vez no podemos quedarnos atrás. El viaje anterior también no los ganamos, pero decidimos no poder asistir, no ir para poder seguir apalancándonos acá. Pero mira, esta vez lo vamos a aprovechar al máximo, no solamente por el tema de guau, vacacionar, sino por el tema de que sí nos sentimos merecedores de un viaje tan exclusivo para nosotros y obviamente para el equipo. Nosotros nos hemos comprometido que nosotros, en nuestra estructura, vamos a llevar mínimo 30 personas, pero no solamente con un viaje, con viaje doble, con viaje doble. Esto sin saber que ya no tenemos solamente el límite para tener viaje para dos. Actualmente tenemos gente en la organización que ya está llegando a su viaje doble en el segundo mes. Entonces, imagínate cómo vamos a lograr tener gente en la estructura que se gane el viaje de incentivo. Esto es increíble. La gente apenas se lanzó al viaje de incentivo y la gente empezó a correr por el viaje. La gente empezó a comprometerse más y la gente empezó a creer y a visualizarse ya en las playas de Cancún. Entonces, imagínate, nosotros estamos emocionados, pero también estamos ahí guiándolos, estamos aprovechando que están con esa mirada puesta en el incentivo. Nosotros tenemos el compromiso increíble con el equipo de poder ayudarlos en este trayecto que es el tiempo de calificación, pero nosotros no tenemos que estar encima porque ellos ya entendieron, ya está la vista puesta en lo que quieren lograr este mes. Exacto, exacto. ¡Wow! Esa es la clave, que la gente entiende y que vea la visión. Bueno, oye, cuéntanos de tu pequeña. ¿Qué edad tiene y qué te dice? ¿Qué te dice cuando vas a dar una presentación, cuando estás dando una presentación, cuando la llevas a los eventos también? Mira, yo antes tenía la costumbre de llevarla a ella a todos lados, a que vea, a que se visualice también, a que vaya abriendo su mente, como todos nosotros. Antes la llevaba, cuando no estamos en época de colegio, sí la llevo. Y ahora, cuando me ve, más que todo ahora me ve dando Zoom, del 90% de mi trabajo lo hago por Zoom. Entonces, ahora ella ya entendió que apenas me encierro en el escritorio, silencio, silencio, mamá, hace Zoom. Silencio, mamá, hace Zoom. Ahora ella es la que calla a todos afuera. O sea, por favor, no ambulia, no ambulia. Y mira, yo tengo algo importante. El otro día le pregunté. Teníamos una actividad en el colegio y le preguntan a Mía, ¿no? Mía le dice, tiene seis años, le dice a la profesora, tiene seis años, pero cuando tú tengas 20, ¿qué quieres ser? Y Mía le mira así. Y me mira a mí y me dice, mamá, acá en Bolivia la mayoría de edad son 18 años. Y ella me mira y me dice, mamá, tú y yo habíamos quedado, que cuando yo tenga 18, voy a trabajar como tú en Inmunotech. Y la profesora me mira así, ¿qué es Inmunotech? ¡Wow! Nosotros habíamos hecho un previo compromiso antes porque ella me ve tan enfocada que me dice, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero dar Zoom, me dice. ¿Puedo participar en Zoom? Dice ella. Entonces, mira, la visión que nosotros hemos adoptado, el estilo de vida que hemos tenido todo este tiempo, pero ahora tener la tranquilidad de estar en mi casa con mi hija. El equipo sabe, ¿quieren una reunión presencial? Vengan a mi casa. El equipo sabe que esto es un negocio, no digo fácil, pero sí práctico. Sí práctico, que lo puedes hacer desde cualquier lugar. Yo en muy pocas oportunidades salgo de mi casa para trabajar. Casi todo lo hago, o reuniones presenciales aquí, o por Zoom. Y ella ya entiende. Incluso, yo hoy pasé una foto de mi hija del grupo tomando Inmunocal, porque ella toma todos los días, pero nunca se permite sacar fotos. Y hoy vine a mi cuarto con pose de Miss, le digo yo con su vasito, ¿no? Yo, venga para acá, le vamos a sacarle una foto y vamos a mandar al grupo. Y me dice, mamá, me da vergüenza, pero ¿por qué le digo, no estoy bien vestida como tú? Mira cómo ya se da cuenta que tiene que ella ya demostrar una imagen bien vestida, bien arreglada, no llega la gente a mi casa y corre a su cuarto a cambiarse. Ya está encaminándose con una visión increíble. Es increíble cómo los niños captan la idea. Sí, 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 no, es que está impresionante. Ya me acabas de dar una idea y yo creo que cuando analí estoy un poquito más grande, le voy a decir, oye, si me consigues clientes o socios, te llevo y se lo cambio para comenzar a negociarle, porque eso que hizo ella está buenísimo, o sea, te consiguió literalmente un prospecto, o sea. Tal cual, tal cual. Mira, ella le contó, te cuento esto rapidito, ella le contó a una compañera el año pasado que ella estuvo enferma, que ella estuvo delicada de salud y se había faltado varios días a clase. Y la compañerita le pregunta, ¿te llevaron al hospital? Y mía le dice, no, mi mamá me dio inmunocalm. Y la compañerita se quedó con eso en la cabeza y le contó a la mamá. La mamá, el otro día, cuando yo la llevo a mía en clases, a la salida del colegio, me la encuentro a la mamá de la compañerita y me dice, oiga, me dice, ¿son suplementos lo que usted utiliza? Me dice, yo me quedé pensando, dije, quizás vio mi estado, quizás me vio en algún lugar, no sé, ¿no? Y le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, su niña es muy despierta. ¿Qué le da? ¡Wow! Muy despierta. Y adivina qué, es una de mis clientes más fieles. Imagínate, sí, no, no, tal cual. Ya, bueno, todo el que tenga hijos y esté viendo esta grabación o en vivo como tú quieras, comienza y de dar tu plan de acción, le vas a colocar un plan de compensación a tu hijo o a tu hija, tal cual, ahí lo tienes. Mi hijo, mi hija, por cada cliente que usted me traiga y ya tú ves qué le das. Yo en la mía está loca ahora con el chocolate, pero del que es como el 70% de cacao, le encanta esa vaina, entonces, va a ser por chocolate al inicio. Negocia. Tienes que negociar con tus hijos. Exacto. Oye, Stephanie, muchísimas felicidades, qué bueno que están creando todo este movimiento allá y lo dijiste, ahorita dijiste la palabra clave en equipo. Así que felicidades por eso y yo sé que esta grabación te va a ayudar igual a enseñárselo a tu hija para que veas que ya cada vez más estamos hablando más de ella y que salga ahí en los videítos y a todo el equipo también. Felicidades. Gracias, querido Raúl. Gracias por permitirnos compartir contigo acá. Siempre, siempre. Y bueno, señores, para cerrar la noche, ¿qué creen? Una de las ventajas que tiene Inmunotech, ya todos sabemos que el producto estrella es este producto llamado Inmunocal con 79 patentes ahora, pero hay otros productos que Inmunotech tiene, todo va dirigido al sistema inmunológico y en mi caso hay tres favoritos que tengo. ¿Por qué? Porque son de acción inmediata, de acción inmediata. ¿Qué quiere decir un producto de acción inmediata? Que tan pronto tú lo tomas a los minutos o a las horas vas a comenzar a ver un cambio importante y Bolivia ya se hace partícipe de uno de estos productos de acción inmediata y para eso tenemos a nuestro diamante ya también próximo ejecutivo, este líder que captó la visión desde que lo vio, estaba en oración pidiendo en intimidad de una oportunidad y yo creo que lo ha sorprendido, lo ha sorprendido la respuesta, la cantidad de gente que han llegado pero sobre todo el contar hoy en día en tan solo un año de lanzamiento con un cuarto producto estrella de Inmunotech y un producto de acción rápida. Así que nuestro querido Luis Rocha, bienvenido Luis, háblanos de ti, la gente te quiere conocer quién es Luis, por qué decidiste decir que sí a Inmunotech, qué pasó en el evento y qué es este producto nuevo que acaban de lanzar. Adelante. Querido Raúl, muy buenas noches. Como tú dijiste, Inmunotech es una empresa y un proyecto real que tiene el potencial de cambiar cualquier vida que está dispuesta a tomar una decisión. Tengo seis años desarrollando redes de mercadeo antes de dedicarme a las redes de mercadeo y al liderazgo a tiempo completo. Yo tenía un negocio tradicional de venta de comida, una cadena de restaurantes en mi país y bueno, la situación obviamente fue lo que yo soñé tener mi negocio propio, ser mi propio jefe, no rendirle cuentas a nadie, pero en ese camino obviamente he tenido muchos tropezones, muchas experiencias aprendizajes digo yo, que me dejaron con deudas en el ámbito tradicional y gracias a estos problemas que yo viví, decido comenzar las redes de mercadeo junto con mi esposa y decidimos dedicarnos en un lapso de seis a ocho meses ya nosotros estábamos generando los ingresos que queríamos y que necesitábamos para pagar nuestras deudas y decidimos dedicarnos a tiempo completo a esta maravillosa profesión que es las redes de mercadeo pero las cosas no son como siempre te lo pintan y en estas anteriores compañías en las que estuve con las cuales yo estoy muy agradecido pero pasaron cosas que nos desanimaron o nos frustrábamos en el camino porque no lograbamos tener ese ingreso que iba en base a la meta que nosotros teníamos y con esto no digo que no ganábamos dinero si tú trabajas y te dedicas al 100% y lo haces de manera profesional vas a generar ingresos pero no logramos alcanzar esas metas que nosotros queríamos y en eso vino la pandemia nadie quería comprar o muy pocas personas querían comprar los productos que nosotros comercializábamos que eran productos masivos productos de perfumería cosmética y así fue como conocimos la industria del bienestar una nueva empresa que estaba llegando a mi país y que fue un momento de una respuesta que tuvimos en aquel entonces después de casi dos años y medio de desarrollar aquel proyecto nos fue muy bien logramos consolidar un equipo a nivel internacional en 13 países pero aquí viene otra enseñanza más que la vida nos da y Dios siempre está guiando nuestro camino hacia lo que quiere para nosotros en todo ese proceso ocurren circunstancias decisiones corporativas que toma esta empresa y podría decir yo falta de experiencia comercial y en el ámbito de redes de mercadeo llevan a ciertos problemas que obviamente la gente se comienza a ir los líderes se comienzan a ir había atraso en el pago de comisiones no había productos en stock y aquí yo quiero darle un mensaje a aquellas personas que llevan ya tiempo en inmunotech y que todavía no han logrado aquello que desean tal vez que todavía están trabajando valoren lo que tienen valoren este proyecto maravilloso que es inmunotech después de haber pasado por dos compañías donde yo me dediqué a tiempo completo se podría decir dejé todo hasta sacrifiqué mi salud y la de mi esposa por estos anteriores proyectos entendí de que es muy difícil encontrar una empresa sólida como inmunotech y cuando pasaron todas estas circunstancias que crees y ahí está Raúl es testigo de todo esto yo había perdido por completo la esperanza en esta industria y dije tal vez yo no funciono para eso y es lo que con mi esposa dijimos porque no volvemos a lo tradicional y busco nuevamente un trabajo porque lo he dado todo y no logré lo que yo quería y fue así como yo estaba a punto de aceptar un cargo público en mi país un cargo importante y bueno en ese proceso ocurren circunstancias familiares en el tema de la salud y comenzamos a buscar salidas alternativas probamos con todo lo que había en el mercado hasta que alguien nos menciona inmunocal inmunotech yo ya lo había escuchado ya me habían hablado de inmunotech pero yo no le di mucha importancia porque no estaba en mi país la compañía entonces cuando comienzo a investigar a detalle me encuentro con toda la ciencia que Sofía habló al principio y aquí obviamente es impresionante porque no somos una empresa que hace marketing somos una empresa que ha desarrollado un producto cargado de ciencia evidencia científica y que ha decidido para poder llevar este producto a cada hogar del mundo utilizar el modelo de venta directa y somos únicos en el mercado hay empresas que vienen y prometen que hacen esto que nuevas tecnologías que nuevas innovaciones pero no hay nada que te avale científicamente todas estas promesas y yo ya pasé por toda esa experiencia yo ya me creí el cuento que alguien me dijo que esto era lo más innovador que era lo último que había salido que esto era la nueva era que los productos revolucionarios y todo lo demás y llegar a la hora te das cuenta de que eso no es así cuando conocimos Inmunotech cuestionamos el producto cuestionamos el plan de compensación cuestionamos el liderazgo porque ya estábamos muy dolidos ya habíamos sido tan quebrantados por la industria que dijimos esta vez no vamos a tomar una decisión emocional y comenzamos a investigar comenzamos a leer bastante y fue cuando probamos el producto cuando conocimos el liderazgo cuando vimos la capacidad financiera que Inmunotech tiene que decidimos nosotros hacer de esto un proyecto de vida y aquí viene algo también muy importante yo tuve la oportunidad de estar en un evento en Perú donde conocí a muchas personas y ya habían más de 30 personas que eran pioneros que habían viajado a Perú a escuchar sobre esta oportunidad que ya estaban comenzando a hacer el pre-marketing para la apertura del país y creo que yo fui el último en llegar es más yo llegué al último día de esta convención y aquí yo me propuse algo no soy el primero no soy el mejor pero sí estoy dispuesto a darlo todo y lo mejor de mí para tener esos resultados extraordinarios y fue cuando tomo la decisión de quemar los barcos y dijimos no más ya no hay más proyectos ya no hay plan B ya no hay plan C y Monoteca es nuestro plan A B C y hasta la Z y si aquí no logramos lo que tanto hemos soñado en esta industria pues entonces recién vamos a dedicarnos a otra cosa y ¿qué crees? Raúl tú has sido testigo comenzamos el trabajo no fue nada fácil las primeras personas que no habían probado el producto todavía y Monotec no era conocido en Bolivia es más mis primeros prospectos a quienes yo hablé porque muchas veces decimos yo voy a hablar con tal persona y le voy a mostrar el producto y le voy a hablar del proyecto voy a hablar con este médico y uno se hace planes y uno tiene altas expectativas de lo que puede pasar y ¿qué creen? logro estas reuniones agendo personalmente uno a uno con todas estas personas y la mayoría de las personas me dicen esto no va a funcionar no gracias el producto es muy caro el producto nadie lo conoce que su presentación que absolutamente todo comienzan a cuestionar y todo eso a mí me alimentó es más y siempre lo comento una de mis mejores amigas una persona a quien yo aprecio demasiado cuando yo tomo la decisión de hacer Inmunotec me reúne a mí y a mi esposa para desayunar y en ese desayuno nos dice ya no ya no ya no ya no ya no cambien porque ya su liderazgo ha sido demasiado golpeado ya su credibilidad de ustedes como líderes está por los suelos por la cantidad de veces que han tomado la decisión de hacer un nuevo proyecto está bien hacer nuestra tercera empresa pero la última y eso me motivó a mí para darlo todo fue un motivo más para dar lo mejor de mí no paré créanme y siempre lo digo hablé con más de trescientas bueno hasta la fecha más de trescientas cincuenta personas que yo de manera directa contacté la mayoría no me hicieron caso la mayoría me dijeron un rotundo no o no gracias o no todavía y hoy en día muchos de ellos están acá una de esas personas que me dijo tú estás loco cómo vas a tomar la decisión de empezar de cero después de todo lo que tú has construido es uno de mis mejores amigos Miguel Molina pareja de Stephanie fueron aquellas personas que después de estar un buen tiempo persiguiéndolos haciéndoles el seguimiento hasta que abran su corazón a escuchar esta oportunidad hoy en día ellos son la estructura más grande que tengo debajo mío tienen varios diamantes debajo de ellos y varios en camino por formarse y bueno qué les puedo decir a todos a todas las personas que están conectadas los sueños se cumplen cuando estás dispuesto a no escuchar las palabras negativas cuando tú estás dispuesto a enfocarte y algo que dijo Stephanie y Raúl lo repitió creo que debe ser una forma de vida no importa si estás motivado o no estás motivado tienes que estar presente tienes que estar seguro de que lo tienes que hacer lo sientas o no lo sientas tienes que hacerlo y en el proceso van a haber dificultades van a haber muchas dificultades mucha gente te va a rechazar pero créanme lo que estamos viviendo el día de hoy en Bolivia es algo que no lo habíamos soñado o por lo menos les soy sincero yo no soñé haber vivido todo lo que estamos viviendo este año en un tiempo tan corto en un tiempo tan resumido es un año que llevamos en Bolivia seis diamantes han salido debajo de la organización si Dios quiere ya vamos a consolidar el diamante ejecutivo pero créanme no ha sido un camino fácil pero hemos tenido la gran ventaja de que tenemos el vehículo correcto y ese vehículo correcto se llama Inmunotech una empresa que cumple con todo lo que hace de un buen proyecto para que tú puedas aquí decir esta es mi casa aquí me quedo y es lo que siempre decimos con Miguel con Stephanie con Sofía con Silvestre con Grover los diamantes de la organización decimos no es una empresa perfecta los líderes no son perfectos como todo en la vida pero si es la empresa que tiene todo para poder decir esto es lo que siempre estuve buscando y aquí es donde voy a cumplir todas mis metas y de esto van a comer mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos si tú tomas esa decisión créeme que sí lo vas a lograr y sí vas a tener éxito porque realmente Inmunotech lo tiene todo y créeme nosotros conocemos mucho de planes de compensación nos hemos apasionado por productos por el bienestar y ahora con un nuevo producto con un cuarto producto más olvídate yo ya dije y todo mi equipo es consciente de que este año Inmunotech se va a convertir en la principal empresa de venta directa de Bolivia y lo digo con total certeza sé que esto está siendo grabado pero lo digo porque sé lo que tenemos sé el producto contundente la cantidad de testimonios impresionantes de salud que están ocurriendo y toda la cantidad de personas que se están uniendo profesionales del área de la salud atletas profesionales realmente es impresionante así que familia Inmunotech líder invitado si estabas orando por una oportunidad como yo estuve orando hace más de un año atrás pues créeme esta es la respuesta que Dios tiene para tu vida guau 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 bueno yo creo señora que no hay más nada que decir después de una presentación tan magnífica y créanme que al final del día es una historia que se ha creado en prácticamente meses y yo creo que no es cuando te inscribes sino cuando tú decides crear tu historia y esta noche te queremos hacer una invitación a que comiences a crear tu historia no sé si tu historia la comenzaste a escribir y te quedaste en la segunda página no lo sé ves retoma ese cuaderno y sigue escribiendo esa historia y en República Dominicana y Bolivia ya van a ser las 11 de la noche estaba viendo si todavía quedaba alguien despierto por aquí no hay nadie ya todo el mundo está durmiendo en la casa entonces me acabo de preparar el inmunocal la cena aquí está el sport el performance con un juguito de cereza y creo que lo importante es saber que al final del día lo que estamos hablando no solamente es algo de salud no solamente es algo que va a impactar la vida de mucha gente sino que va a comenzar a construir tu historia esto sencillamente es una plataforma así que felicidades Luis a todos los que se conectaron felicidades y pasen buenas noches nos vemos en la próxima y nos vemos en Ava Cancún en noviembre 2024 chau 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 chau